Escuchadene, tenemos que conversar De esta situación, no la aguanto más Y con tu opinión, no quiero contar Cuando estoy a solas, me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí, me la estuvo Y ya nunca más la pude dejar De esta situación, no da para más Oh, pobre mía, estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, me trajo a la otra Vivo corriendo, soy besantado Querido amigo, dame un consejo Cada dos me brindan, todo su afecto No quiero ir más, debo perder más Pero mi vida es un infierno Escuchadene, tenemos que conversar De esta situación, no la aguanto más Y con tu opinión, hoy quiero contar Cuando estoy a solas, me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí, me la estuvo Y ya nunca más, no pude dejar De esta situación, no da para más Todo comenzó en una reunión Y ya nunca más, no da para más Y ya nunca más, no da para más Y ya nunca más, no da para más Todo su afecto, no quiero herirlas, temo perderlas, pero mi vida es un infierno. ¡Gracias!